Hola amigas, amigos y tú, especialmente tú, gato que está enseñando el ojete a la cámara, gata, perdón Estamos aquí en este maravilloso unboxing, gata, apártate, solo por si lo que pudiera pasar ¿No? Que viene, que viene, no, a la gata le da igual, gata, aparta, muchas gracias gata Estamos aquí en este maravilloso unboxing de una caja, una caja traída de Percalandia Percalandia en Pontevedra, en la calle San Antonio número 9 ¿Qué contendrá esta caja de Percalandia? En breve lo averiguaremos con la ayuda de unas tijeras No veo donde estoy cortando Creo que solo he cortado el papel, muy bien Ahora sí, he cortado algo Ahí está, penetra Muy bien, que fácil se abre esta caja Vale, aquí notamos resistencia, un poquito de resistencia Gato, ayúdame, gato, ayuda Como veis, no lo sabía, este es otro gato, vale Viene a hacer ver que ayuda e irse Vale, no quiere quedarse lo suficiente No sé por qué está la puerta cerrada Y sigue la puerta cerrada, pero el gato se ha intercambiado Vale, no sé cómo lo han hecho porque Estaría escondido, pero es que ahora no veo al otro Y me está empezando a preocupar Pero bueno, en fin Como veis, aquí tenemos una maravillosa caja Abierta que se abre con facilidad Pero no con tanta facilidad como para que se haya abierto en el camino No como cierta empresa, no vamos a decir Amazon por no decir nombres Que te traen paquetes a casa medio rotos y abiertos Aquí viene todo súper bien embalado Y como podemos ver Tenemos papel No es plástico de burbujas, pero es papel que Si lo arrugas hace frus, frus, frus Se escucha el frus, frus, frus Ahí está, aquí tenemos más papel Y aquí tenemos, obviamente, como no Sugos, vale Que como habéis visto vienen en una caja Pues grandecita y muy bien preparada Para transportar subos y que no reciban ningún daño Aquí, como veis, tenéis una publicidad de percalandia.com Vale, como he dicho San Antoniño número 9 bajo primera en Pontevedra No busquéis la tienda hacia arriba en los balcones Porque está en el bajo, vale Así que no tenéis que subir escaleras para llegar Y vamos a ver si de regalo No, no venía nada Con los subos La caja viene vacío Así, mira Entre los papeles venía algo Esto es lo que te dan de regalo Por comprar subos en esta tienda Como podéis ver Es una bonita caja Vale, en la que se muestra Pues supongo que será una repisa Para poner los subos Así que vamos a Explorar Vale A ver que se haya Dentro de la caja Que cuesta abrir No sé por qué he empezado a grabar Con la mano izquierda Y ahora místicamente La mano izquierda es la que tengo disponible Un momento Porque eso tendría lógica Si yo fuera zurdo Con la derecha tampoco sé abrir la caja Vale, porque uno es imbécil Vale, ya está abierta No, así se abre fácil realmente Y aquí dentro tenemos Uy, esto se ha caído Aquí dentro tenemos Una caja dentro de otra caja Vale Como podéis ver Es una caja De cables Vale Aquí tenemos un cable Aquí tenemos Otro cable Con una parte más grande Y otra Y otra más pequeña Vale Esta es la pequeña Y esa es la grande Y también Tenemos Esto Que no sé qué es Puede ser un Sujeta bananas Vale Pones una banana A cada lado Y te la sujeta bien Así te las puedes comer Las dos a la vez Y ¿Qué más tenemos? Pues tenemos Un plástico Con una cuerdecita Y otro plástico Con otra cuerdecita Vale Y a ver qué más Hay por aquí Aquí hay Lo que parece ser Algo envuelto En plástico De este blandito Vale Que es como por spam Pero que a la vez Es plástico Pero que no quiere salir Aquí está Aquí que Esto que parece ser No sé Un reproductor de VHS O una tostadora Podría ser Vale Blanquito Muy bonito Con unos grabados En dorado Parece Un pollo tribal Con un triangulito Con más triangulitos Dentro Con símbolos Vale Está muy bonito Brilla realmente Mirad Veis como Según le da El flash Brilla De una forma u otra Y En la caja No hay nada más Así que Ah mira Curiosamente esto Tiene unos Dibujos Similares A los del otro aparato Veis Que Son muy bonitos Y pequeños Parece un mando De la tele Sí Y este Ah mira Se sale del plástico Tiene una textura Rugosa Muy bonita Este también Parece igual Pero Del otro lado Muy bonito también Y por aquí Hay Lo que parece Pues Una tele en miniatura O algo así Sí Refleja bastante bien Vaya Si le pasas el dedo Se marca Debe tener algún tipo de sensor De huellas dactilares Mirad Se refleja La mano No sé dónde está mi mano Ah mira ahí Te la has tragado Y Ya está Bueno pues Eso es todo Espero que os haya gustado Este maravilloso unboxing De Unos Sugus Que han caído del revés Unos Sugus Ahí lo lleváis Unos Sugus ¡Gracias!